Bienvenidos jóvenes a una nueva sesión. Vamos a continuar hablando de actitudes y valores. En esta hora vamos a hablar del conocimiento, el arte y el buen gusto. Estos valores. El conocimiento, el arte y el buen gusto son valores que nosotros debemos fomentar dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, el conocimiento es lo que nosotros captamos, aprendemos, introducimos y de acuerdo a eso vamos a actuar. El arte, el arte nace con nosotros pero tenemos que impulsarlo, un valor muy bueno. De cómo voy a hacer las cosas. Dibujo bien, de repente escribo bonito. Es un valor agregado hacia nosotros mismos. El buen gusto. Ver los detalles de cada cosa. Es algo íntegro dentro de mí que voy a ver al detalle. Una pintura me gustó. ¿Por qué? Porque vi detalles que los demás no vieron. Aquí tenemos ahorita algunos desafíos éticos que se nos presentan en relación a la actitud y los valores. Los medios de comunicación, la función hacia la honestidad. Nos ayudan los medios de comunicación. Ver que las personas son honestas con tanta mentira. El periodista es sincero. Es un desafío que estamos enfrentándonos. La iniciativa a combatir la corrupción. ¿Qué hacemos para combatir la corrupción? ¿Nos ayuda la televisión? ¿Nos ayudamos nosotros mismos a combatir la corrupción? ¿O estamos colaborando con ellos? La racionalización. Hay que ser racional. Utilizar el raciocinio. Para estas disyuntivas. Los poderes del Estado lamentablemente no actúan como debe ser. En nuestra actual crisis. ¿Cuánto dinero se ha perdido? Solamente en campañas. ¿Por qué está estipulado? ¿Y por qué? Ellos no deben gastar. Sino el Estado está gastando para lo que viene a ser propagandas. ¿Es justo en la actual crisis sanitaria? Es un desafío que debemos superar y mejorar. La educación hace a la honradez. Ser honrados. ¿Somos honrados? ¿Somos honrados? ¿Realmente somos honrados? Creo que no. ¿Quién no se ha llevado diez céntimos de mamá o de papá porque necesitaba para algo? Pero en vez de llevarnos, deberíamos haberlo solicitado o pedido. ¿No? Luchar contra toda forma de violencia. Es un desafío más. Hay distintos tipos de violencia, como ustedes saben. ¿No jóvenes? Cuando, por ejemplo, gritamos a una persona. Estamos siendo violentos. No solamente pegando, sino también con palabras. Castigamos. La racionalización. Hay que actuar con raciocinio y ser racionales. Que viene a ser la asignación que se hace a las personas de los recursos distribuidos. A todos por igual. Entre comillas. Y ya les diré por qué. Esto se debe realizar con criterio de necesidad según la enfermedad que puedan presentar. Entonces, a todos no podemos darle igual. Por ejemplo, tú estás en tu trabajo. Dos compañeros de trabajo. Uno de ellos hace todas las actividades durante el día. Se esfuerza. Y el otro se sienta. Entonces, a los dos les vamos a dar lo mismo por igual. ¿Deberían ganar igual? No, no. Entonces, creo que hay que utilizar el raciocinio y ser racional con ellos. Tú trabajaste más, te pagó más. Por producción. ¿Ya? Compatibilizar esto. Ver los desafíos que se nos va a enfrentar frente a esto. También hay que ver que todos no van a trabajar por igual. El ejemplo de Nantes que les daba era de dos personas de la misma edad y con las mismas facultades. Pero en cambio, si es que estamos hablando de un adulto mayor y un joven, ahí sí no puedo ser igual. ¿No? Ahí el adulto mayor va a trabajar menos. No porque no quiera, sino porque ya no puede hacerlo. Entonces, tiene que haber equidad, eficiencia, calidad y cobertura hacia todos. Pero dependiendo de varios factores. No es solamente dar a todos por igual. No, señores. Entonces, hay que analizarlo bien. Y es la gran falencia de nuestro país. No hay racionalización adecuada. En base a actitud y valores, el conocimiento, tenemos que leer, lecturar, como mencionamos antes bastante. Entonces, recordemos un poco de salud mental. ¿Cómo está nuestra salud mental en el Perú? ¿Está bien? ¿Cómo están nuestros pacientes psiquiátricos? ¿Están atendidos correctamente? ¿Por qué estamos llegando a problemas psiquiátricos? Veamos este video y tomemos nuestras conclusiones. Ya vimos lo que viene a ser la racionalización. Y en base a eso vimos el video también de lo que viene a ser la salud mental en el Perú. Y nos dimos cuenta que no es racional la atención a todos los pacientes. Ahora pasemos a ver lo que es la honradez. La honradez se menciona que es una manera de hacer las cosas bien. Ser honrado. Considerado como un valor porque define a la persona como alguien maduro, formado. La honradez muestra a la persona como alguien recto y justo. Porque soy honrado y no debo afectar a los demás. Estamos viendo el tema de honradez. Veamos los principios que regulan el actuar de un servidor público. Es honrado, no es honrado. Y otros puntos más en el sector público. Continuando con actitudes y valores. Vamos a continuar otros desafíos éticos. ¿Qué debemos fortalecer? Fortalecer los valores morales que tenemos, los valores éticos, el civismo o cívicos o solidaridad en la sociedad. Valores en relación a la familia, que es la célula básica, cómo se forma. Depende de la familia para que una persona sea dentro de una sociedad. La escuela complemento del hogar. Si nosotros hablamos de actitud, de valores, todo eso hay una infinidad de libros que nos hablan de lo mismo. Tomando al principal la Biblia. Si aplicaríamos solamente el 10% de lo que sabemos de la palabra de Dios, seríamos unos santos, señores. Si aplicaríamos solo los 10 mandamientos que nos manda la Biblia, no habría necesidad de que tengamos un código penal. Entonces, la ética es un testimonio de vida. ¿Cómo nos comportamos pensando? Si aplicaríamos el 10% de lo que sabemos de ética, iríamos por el camino de la virtud. Seríamos virtuosos. Ya que ética, como mencionamos, es lo que hemos aprendido, pero con raciocinio, pensando. Hay un pensamiento que se piense en la bioética como una nueva ética. Una ética científica que combina la humildad, la responsabilidad y la competencia. Que es una interdisciplina que es intercultural y que intensifica el sentido a la humanidad. Entonces, nosotros tenemos por el que proyectarnos al respeto a la humanidad y a lo que nos rodea, jóvenes. En base a este pensamiento de Poter. A ver, chicos. Hay que hacer ahora una autocrítica. Hay que realizar un autoanálisis individual de valores y actitudes. Ya tenemos los conocimientos de valores y actitudes. Ahora hagamos una autocrítica para saber si lo hemos cultivado o no. Lo anotaremos, esto, y en la clase discutiremos de esta autocrítica. A ver, jóvenes, como conclusiones de lo descrito en esta semana, vemos que el comportamiento individual está influenciado por factores que no se perciben a simple vista. Mi actitud, mi moral. Muchas veces mi actitud no está vista a simple vista. Las actitudes se comprenden a través del conocimiento, el afecto y el comportamiento del individuo en relación a cómo percibe las cosas. De ahí su reacción. Demostrará si tiene o no satisfacción laboral. Se dice también que existen más compañías que están utilizando pruebas de personalidad al momento de reclutar o contratar nuevos empleados. El valor de entender las diferencias de personalidad es que los gerentes tengan empleados con un alto desempeño y satisfacción. ¿Para qué? Para que haya una mejor productividad. Un empleado que esté libre de problemas va a trabajar más tranquilo y va a ser más productivo. Gracias. 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 Gracias.